Hola, soy el Teniente David Acosta, estoy en la Jefatura Territorial del Territorio Este de Sudamérica. Y les invito a que juntos conozcamos más a la Banda Territorial. Omar, contanos cómo fue este último año con la Banda Territorial. Este último año fue maravilloso, muchas cosas que han pasado a nuestra idea, algunas actividades que hemos podido tener aquí en el Territorio, pero nos alegra haber recibido una invitación de los Estados Unidos al Territorio Este que nos ha llevado a 35 músicos para visitar a diferentes cuerpos de resbala, también que habla ingresa, así que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Estamos con tres de los miembros de la Banda Territorial y en este caso con los tenores. Sofía, ¿cómo se están preparando para el Congreso? Súper bien, ensayando un montón individualmente y grupalmente y súper contentos de participar. Cecilia, ¿cuáles son tus expectativas con respecto al Congreso? Conocer gente nueva, poder compartir con observacionistas de todo el mundo y tocar con las distintas bandas internacionales. Y Laura, ¿alguna vez pensaste en tener esta oportunidad? La verdad es que no y es una bendición muy grande por parte de Dios para nosotros. Capitán Fernández, cuéntenos acerca del Ministerio de la Banda Territorial. La Banda Territorial tiene como ministerio poder glorificar el nombre de Dios y compartir el Evangelio de Jesucristo a las personas por medio de la música. El Evangelio de Jesucristo a las personas. Gracias.